Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego El Preto y estamos en una nueva noticia Tenía que llegar el momento y ya ha llegado Fortnite también supera a League of Legends en Twitch Durante el pasado mes de marzo el juego de Epic Games Pues ha confirmado su supremacía en muchas plataformas Y es que Twitch tiene un nuevo rey y ha dejado claro que el trono y la corona son suyos El pasado mes de marzo Fortnite, el juego de Epic Games Experimentó un crecimiento exponencial en los últimos meses Y que también ha conseguido imponerse a Minecraft en Youtube como lo más visto Y también en Twitch como lo más visto superando a League of Legends Tal es su popularidad que incluso se ha debatido Si puede ser fuente de adicción como ya sabéis, como ya os informé Pero para League of Legends lo que ha sido es la causa de su caída El título de Epic ha superado al de Riot en cuanto a audiencia global en Twitch En el periodo correspondiente al mes de marzo El cual ya empezaba siendo lo más visto La herramienta Gamoloco recoge que han sido 118.138.898 horas de visionado de Fortnite Las registradas en los últimos 31 días Un 81% más que en febrero Y dado que el dato se recogió calentito nada más terminar el mes de marzo Pues ha tenido que asegurar que no es una broma de April Fool's Ya sabéis que es el día 1 de abril No hacía mucha falta dado que la fama y el éxito de Fortnite están creciendo como la espuma Fortnite lleva camino de ser el gran fenómeno de este año 2018 En cuanto a videojuegos Y solo... Bueno, no tiene techo de momento Veremos hasta donde llega Muchas, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!